El mundo al revés, los vecinos de la parroquia La Vega, del paraíso de Santa Rosalía y parte de San Agustín, toda Caracas y toda Venezuela están viviendo momentos difíciles con estas bandas armadas. Yo me pregunto lo que está ocurriendo en La Vega y El Paraíso, por ejemplo, y Santa Rosalía. ¿Dónde están los líderes negativos de esas bandas? ¿Por qué no lo han capturado? ¿Cómo hicieron para capturar a Oscar Pérez en horas y darle de baja conjuntamente con sus compañeros? Se requiere una explicación para esto.